Piso de campana una, asomate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no en las mentiras es. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor, te llevo a ti lo que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no en las mentiras es. Campana sobre campana, y sobre campana tres, y en una cruz a esta hora, el niño va a padecer. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan, que no en las mentiras es. Oh, 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 oh. Aplausos.